No busques más estaciones de radio Entrale a Bandeando.fm Solo tus artistas favoritos En Bandeando.fm 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 No entiendo a todos los que tienes que ir Para lo que te enseñó y todo vivir No entiendo a ti, no entiendo a ti 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 Bandeando.fm ¡No sé por qué nada de la vida! ¡Que alguien te ayude en el nacimiento de laуется! ¡Apán, pán, pán, pán! ¡Se lo seo, se lo seo! ¡Se lo seo! Llega, lega, 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 la piscina se ha venido A la vida y en el están, le prega, la mujer que me ha tenido Y no, 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 no. Y no, 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 no.